De opiniones, de explicaciones, hemos invitado a Juan Basqueto, bienvenido Juan, al doctor Flavio Buquieri, bienvenido Flavio. Bueno, empecemos por el campo, Juan. Dos problemas, decías recién, tiene el campo. Las retenciones y también el impacto del desdoblamiento cambiario. Sí, en primer lugar las retenciones que, digamos, se actualizan en sus valores y ahora, de acuerdo a los anuncios que le van a solicitar, un 3% adicional. O sea, hoy en el esquema, como quedó después del decreto del sábado, publicado el sábado, tenemos 12% para maíz, para trigo, para maní y tenemos un 30% para soja. Aparentemente se pediría que esto se incremente en tres puntos más y esto ha puesto en estado de alerta a todas las entidades gremiales que agrupan el campo. Y esto es malo porque es un impuesto que, en definitiva, no se coparticipa. Es decir, que todo va al gobierno nacional y las provincias dejan de recaudar, en cierta forma, o reciben menos por coparticipación del impuesto a las ganancias que debería ser el que para el productor agropecuario. Es decir, si yo a todo el mundo le saco una parte de lo que vende, va a tributar mucho menos impuestos a las ganancias y es una forma que el Estado Nacional tiene de sacarla a las provincias. Esto no es casual que el pacto fiscal y la baja de ingresos brutos también pierda vigencia con estos impactos. O sea, se disminuye las cajas provinciales con este tipo de medidas. O sea, es regresivo porque todo el mundo paga lo mismo, gane o pierde dinero, termina pagando impuestos y no paga el que más tiene más, como sería un impuesto progresivo, como un impuesto a las ganancias. Así que eso es algo que afecta al productor y también termina afectando a las provincias. Y en segundo lugar, ya virtualmente hay un desdoblamiento cambiario. O sea, hay un tipo de cambio que el productor agropecuario termina cobrando su mercadería y hay otro tipo de cambio, porque ahora con este desdoblamiento del dólar ahorro o del dólar bolsa, por ejemplo, los insumos van a crecer en dólares. O sea, el productor, para encarar la próxima campaña, va a tener un tipo de cambio más alto en los insumos porque evidentemente las listas de precios van a aumentar en dólares y a su vez va a tener también el productor un menor tipo de cambio para cuando vende su producción. O sea que estamos en un escenario complejo en donde va a ser difícil hacer frente a los compromisos o a las cosas que el productor tenía planificado con otras reglas de juego. O sea, la mitad del partido le cambiaron las reglas de juego. ¿Y lejos está la reactivación? Obviamente que hay tierras que antes podíamos considerar marginales, es decir, tierras en donde los números daban para sembrar y que van a ser o van a sembrarse con mucho menos paquete tecnológico, lo que implica menor producción. Y hay que recordar siempre que Argentina es número uno en aceite y en harina de soja y es número tres en maíz. O sea que el productor argentino compite con el mundo para poder colocar sus productos. Si no le damos condiciones competitivas, igual que el resto del mundo, menos producción también, menos inversión local, menos impuestos. O sea que es una fórmula que todos pierden. Flavio, el 30% no es solamente para el dólar turista, sino también para el dólar ahorro. Sí. Lo que está mostrando, Vanina, es que el gobierno se está anticipando a las reacciones que van a tener de todos los sectores. Es decir, recién hablaba Juan, hablaba el ingeniero Wood, que esto va a impactar negativamente en el campo y seguramente que va a haber menor producción. Sin contar cómo puede llegar a afectar el clima esto. Entonces, lo que el gobierno está haciendo es, por un lado, esto es un conjunto de medidas que son de corto plazo. Nadie está pensando en que esto vaya a ser algo reactivante. Se está tratando de frenar la caída. Entonces, ante ese contexto en donde la producción puede llegar a impactar negativamente, el gobierno creo que está viendo. La disponibilidad de dólares para el año que viene va a ser menor a la que todo el mundo pensaba. Con lo cual, no solamente se mantiene el cepo cambiario, sino que ahora, un cepo cambiario muy estricto, sino que ahora se endurece aún más elevándose la compra de dólares para poder viajar afuera como para poder atesorar. Entonces, esto, en línea con lo que decía Juan, muestra un poco, yo creo, la gravedad del problema y al mismo tiempo la sobreactuación del gobierno, en donde para poder cerrar todos los frentes que tiene abiertos, tiene que, entre otras cosas, aumentar las retenciones. Este es un pedido concreto del FMI. Y el gobierno, por más que el ministro salga a decir que este es un plan propio, salga a decir que este es un plan que lo hacemos nosotros, hay que ir a negociar con el FMI. ¿Por qué? Porque si no se negocia con el FMI, no se puede negociar con los bonistas. Entonces, si vos querés arribar a un cierto contexto que te permita tener años de gracia por delante, quita de capital y o quita de interés, tenés que tener el apoyo del FMI. Entonces, me parece que, más allá de que el ministro habló de un plan integral, esto es un conjunto de medidas para poder aguantar los próximos seis meses. No nos olvidemos de que estamos en marzo... Los próximos seis meses. Los próximos seis meses. En marzo tenemos las paritarias. Y vamos a ver cómo los gremios se van a comportar frente a esas paritarias. ¿Todo lo que perdieron el año pasado lo van a recuperar ahora? Cuando ya el ministro adelantó de que vamos a hacer una nueva reforma en la ley de movilidad de las jubilaciones. Entonces, es un contexto difícil, como bien decía Juan, pero es un contexto de emergencia. El gobierno va a apelar a la gravedad para poder sentar a todo el mundo en la mesa y a partir de ahí firmar con todos. Gracias por lo viniendo a ustedes. Un parón. Cierra con Marcial. ¡Gracias!